La voz de un alma gris que no te espera No te voy a hacer desayuno de amor por ti Ya nada es lo mismo, mil veces que tú no estás Sonrisos, no te voy a hacer desayuno de amor por ti Ya nada es lo mismo, mil veces que tú no estás Y tienes, sonidos de terrestres, no te voy a hacer desayuno de amor La verdad es que tienes que caer La verdad es que tienes, sonidos de terrestres, no te voy a hacer desayuno de amor por ti La verdad es que tienes, sonidos de terrestres, no te voy a hacer desayuno de amor por ti Y tienes, sonidos de terrestres, no te voy a hacer desayuno de amor por ti Ya nada es lo mismo, mil veces que tú no estás Sonidos de terrestres, no te voy a hacer desayuno de amor por ti Y tienes, sonidos de terrestres, no te voy a hacer desayuno de amor por ti Ya nada es lo mismo, mil veces que tú no estás Y tienes, sonidos de terrestres, no te voy a hacer desayuno de amor por ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!